Yo cogí a los motoconchos y se los llevaba a los tracadores Las vivencias mías son las mejores, yo en un mundo de colores Donde se singa no se pide amores, donde se singa no se pide amores Yo cogí a los motoconchos y se los llevaba a los tracadores Mierda se tiran, encordan los colín Tírate pete techo pa' que no se necesito Voy buscándome feria pa' me engapar de bling bling Domingo yo vuelvo el bloque pero el pila de careta está flojo ahí Le quito la señal de tu phone, me roba el sing Dándonos a floaty limpio y dale feria el meletín Deja el bien de film premium Esta serie no tiene film fronteando en mi bloque Quítale el tingin game Yo cogí a los motoconchos y se los llevaba a los tracadores Se los llevaba a los tracadores Yo cogí a los motoconchos y se los llevaba a los tracadores Yo cogí a los motoconchos y se los llevaba a los tracadores Se los llevaba a los tracadores Yo cogí a los motoconchos y se los llevaba a los tracadores Se los llevaba a los tracadores Una chuca y soy una para cuando me arrebato Si entrato a la 42 te la piso del plato La Tani, la María me la suelta a los tecato La despacho en un ratito y consigo todos los contatos Hice mi nombre con un AX, cuerdón y sin placa Aquí de los detonan los riftan y se empaca Su frenata una gila y se te saca Pero el pelo no me va a encontrar por más que le devuelta a las hamacas Yo mato la mata y me gusta apretar el gatillo Rompimos una tienda y nos llevamos del bombi Yo también estoy callo lo que pase que me guillo Yo cogí a los motoconchos y se los llevaba a los tracadores Se los llevaba a los tracadores Y sin un robo por fin la parada, en la frente pa' los sapos. Soy la mujer del capo, con algo como Pablo. Cuando le pego cuernos se me pone como el diablo. Ve pa' la 42, hago una muñezaza. Con un malo corita que te quita todo el que pone a tu casa. Uvita, dile tú qué le pasa si te disfraza. Al final del sicario tú en la terraza. Yo la tengo prendía y ando al día con los chukis malos. Que no lo pienso pa' desmantelar. Los chukitan el motor y me dan lo mío pa' recomendar. Esos chukis son más malos que papá. Yo cogía los motoconchos, se los llevaba en los tragadones. 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 Yo cogía los motoconchos, se los llevaba en los tragadones. 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 Qué rico, es bombo, mi niño. Bloque, es bombo. Uno muere a bala no de miedo. Estamos mal produciendo. La Placina R. Y tú, soy yo la Placina. Oye que lo feito es una vaina y tú sabes. El Chucky Montana de verdad, mamá huevo, Pedro, el niño, ay dios. Ah, Chucky Pulpo, muchos lomi, una sola, soy yo, Yuli, Yuli, jajaja. Yuli, la fina R, Omar produciendo, Jardelfin, dímelo Chipiés, que toque tofil el que controla. Eh, Yuli, mira ese, está nuevo, ¿qué es lo que es? El hueso, llamen a los Chucky, llévense eso que está pelucho.